Hablemos de motores. Ah, sí, correcto, correcto. Más bien, hacía falta andar con todos los compañeros ahí, vacilar un poco con los carros, que es bonito, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pertenecer, perdón, al club? No, no, más bien, primera vez que vengo con ellos, teníamos un club que se llamaba Club Clásico Japonés. Ya, pero ya habíamos, bueno, se había extinguido por ciertas cosas, ¿verdad, el grupo? Pero, ya, y ahora, si me dan chance, entramos por aquí duro, a ver qué. Eso, un poquito el carro que anda, pa. Este, un Toyota Starlet, modelo 82, tiene motor turbo intercooler, de un Glanza, modelo 98, y tengo ya casi 20 años de tenerlo. ¿Cuánto, cuánto, cuánto representa este Starlet para usted, hermano? Ya, y, hermano, a veces mi familia o la doña mía me dice que, que si quiero más el carro que a ella, ¿verdad? Pero, pero, no, no, ya, y la verdad es que son 20 años de tenerlo y estarle metiendo poquitos ahí, chaneándolo, y ya, y le guarda uno bastante cariño. Un buen equipo sonido también anda. Sí, este, hace poco estuvo un colombiano por aquí, por donde Cascante, y ahí, ahí lo, lo instalé, y el hombre me, me, me ayudó ahí bonito, y suena algo bonito ahí el carrito, por lo menos. Perfecto, un, un mensaje para la gente que nos ve y nos escucha, de que, pues, este, poquito a poco se vayan integrando todas las actividades de motores. Sí, claro, claro, que más bien que si tienen carritos, cualquier clase, la verdad es que lo bonito es participar y hacernos como una familia, ¿ya? Entonces, eh, que lleguen aquí, que más bien anden con nosotros y vean como, como, como nos tratamos, ¿verdad? Que son como hermanos. Perfecto, bueno, gracias. Pura vida, pura vida, para servirles. Hablemos de motores.